Bueno, nosotros viajamos a Córdoba el 12 de julio, justo cuando cumplía años, Antonio. Y el diagnóstico que nos dieron a la media hora que llegamos, que tenía leucemia linfática aguda. El tratamiento es de 6 a 8 meses, con quimios. Un tratamiento que ya empezó y que hasta ahora está dando buenos resultados. Sí, gracias a Dios, sí. Sí, sí, las células malas, como quien dice, ahí van muriendo. Y ahora, cuando regresen a Córdoba, ¿qué se han dado cuenta en este proceso en cuanto a lo económico? Porque recién me comentaban que querían luchar a solos, que no querían pedir dinero. Exactamente, nosotros pensamos que nosotros solo íbamos a poder, ¿no? Pero no, los gastos son altos, no se puede sobreletar algunas cosas. Y que lamentablemente, le decimos nosotros, bueno, aceptamos la ayuda de las personas que quieren colaborar. ¿Y quiénes se han acercado en este caso? En este caso, en especial, Álvaro, chófer de la línea 8 verde siempre anda. ¿Por qué? Porque Antonio viajaba siempre todas las mañanas con él, o iba o volvía con él. Y él se enteró de lo que pasaba con él, entonces hizo toda esta movida que está haciendo. Antonio es pasajero mío, de la línea 8, bueno, y es habitué pasajero porque lo traemos siempre del colegio hacia su casa, como junto con otros nenes ahí del barrio. Entonces, bueno, cuando nos enteramos de esta noticia, el primer impacto que nos causa es, bueno, decir, tenemos que tratar de ayudarlo desde el lugar que tenemos. Si bien no somos familiares, no somos nada, somos de la familia que hacemos todos los días en el colectivo. ¿Y qué se les ocurre? Recurrimos a una amiga que trabaja en edición y todas esas cosas, y ella es la que me dice, vamos a hacer una campaña. Entonces, iniciamos una campaña que se llama Todos por Antonio, en la que vamos a tratar de recaudar dinero mediante algunos eventos. Una de las cosas que surgió es rifar una camiseta. ¿Qué características tiene? Bueno, mira, junto con los chicos de la Peña de River, de la cual estoy formando parte, ahí Marcos empezó a mover algunos de sus contactos y pudo conseguir la camiseta original de River, que se la brindó un utilero del club, firmada por todo el plantel de los jugadores actuales. Entonces me dice, mira, sabiendo del gran corazón que tiene Marcos, me dice, mira, la Peña está a disposición para Antonio, y acá le vamos a donar la camiseta. Así que estamos recaudando, estamos vendiendo números para recaudar dinero por ese lado. ¿Cómo puede entrar la gente a la página para sumarse? La página aparece en Facebook, es una cuenta de Facebook, que se llama Todos por Antonio. Entrás ahí, le das me gusta, y ahí te podés enterar de todos los eventos que venimos organizando y venimos planeando, los vamos a ir poniendo en la página. La página aparece en Facebook, que se llama Todos por Antonio.